Música Cuando más lejos me vaya buscando la huella que he encontrado Esta sabrita querida con su melodía me acompañará Esta sabrita querida con su melodía me acompañará Soy caminante perdido que busca en la noche de mi soledad Esa estrella que alumbra mi noche en mis pasos en la oscuridad Esa estrella que alumbra mi noche en mis pasos en la oscuridad Con vueltas penas del caminante algún día morirá Cuando mis ojos distantes me dicen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes me dicen la estrella que me alumbrará Y el consuelo de la samba me ayuda a inspirar Para soportar ese castigo tremendo que tiene la ausencia y el no regresar Por eso sirvió la huella que busca en mis ojos con tanta ansiedad Para que mi alma descanse y mis ojos sagrados me hagan de llorar Para que mi alma descanse y mis ojos sagrados me hagan de llorar Las penas penas del caminante algún día morirá Cuando mis ojos distantes me dicen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes me dicen la estrella que me alumbrará ¡Aplausos!